Por segundo día consecutivo, la base trabajadora del centro SCT en Quintana Roo realiza paro de labores exigiendo la destitución del director del centro SCT en el estado, Francisco Elizondo Garrido, por tráfico de influencias y serias irregularidades a la hora de entregar plazas a sus allegados. Hasta hoy día el sindicato desconoce quiénes son estas personas que ostentan plazas de base en institución. Trabajadores de la SCT en Chetumal señalan a través de su líder Ezequiel King que las plazas han sido ya impugnadas a desconocerse quiénes son los que la ostentan. Elizondo Garrido amenaza con cancelar las 12 plazas otorgadas tanto para el sindicato como para la dirección, ante la presión de los trabajadores, quienes exigen la reasignación de 5 plazas de base que dio la autoridad y una de confianza que fue otorgada a la Subdirección de Comunicaciones. No solo exigen el cese del director del centro SCT de la Subdirección de Administración y del Departamento de Recursos Humanos y la secretaria del encargado de la Subdirección de Administración por prepotentes y abuso de autoridad.